Hola, consulta, necesito un telescopio especial para ver el eclipse solar. ¿Están agotados en este momento? No, joven, por el momento nada. Uy, la verdad es que no tenemos nada de eso. Julián va recién en séptimo básico y ya tiene muy claro que no puede mirar el eclipse directamente. Sabe que debe cuidar sus ojos, pero como no quiere dejar pasar la oportunidad, salió en búsqueda de un aparato con filtro solar, aunque eso no salió como esperaba. ¿Lograron encontrar algo? No, no logramos encontrar nada. Vamos a acercarnos a Villarrita a ver si encontramos algo. Toda la familia ya sabe dónde verá el eclipse. Son de Pucón, así que basta con salir al patio de su casa. En este mismo lugar lo vamos a ver acá. Entre la una y las dos de la tarde se va a ver en todo su esplendor. ¿Y debería estar allá, acá, dónde va? Debería estar aquí. Ah, acá en este frente. Claro. En este frente. Justo arriba de su casa, o al menos ese es el cálculo, a Julián le gustan varias cosas, pero dice que la astronomía siempre le ha llamado la atención. La luna tapa el sol y eso hace que acá nosotros veamos una corona. Por eso es precavido y cuenta que ya tiene sus lentes, aunque no haya encontrado un telescopio especial para el evento. El daño que puede ocurrir al mirar directamente al sol puede ser desde un daño menor, que ocurre solamente en la superficie del ojo, donde el ojo se ponga rojo o podamos tener afectación de la córnea, lo que se llama queratitis, o pueden haber afectaciones muy graves, que es una quemadura, un daño de la retina, que es el tejido que está dentro del ojo, que causa un daño irreversible y una pérdida de la visual que no podemos recuperar. Y atención, porque no puede usarlos durante todo el tiempo que dura el eclipse, sino que debe descansar la vista. Por la pandemia el local lo tiene encerrado. Tienen lentes para ver el eclipse seguro, pero han debido solo hacer entregas a domicilio, como son de Temuco, reparten ahí y a sus alrededores, si no, por envío. Nosotros contamos con siete diseños. Son siete diseños hechos con características regionales de la Araucanía, colores, grecas, símbolos propios de la región. Y la gente los puede elegir, en este caso, de acuerdo a su interés, a su deseo. Entonces queríamos mostrarnos como pueblo presente, con símbolos que representa a nuestro pueblo mapuche, a través de estos lentes. Recuerde que no está protegido detrás de la cámara de un celular, una radiografía o un vidrio ahumado. Un visor para soldar con filtro 14 como mínimo, o solo los lentes con certificación que no estén rayados, o que no tengan tampoco más de tres años de antigüedad, son los que pueden hacer que su experiencia con el eclipse, sea algo que no tenga que lamentar. ¡Gracias!